Música Bueno, encontramos la Casa de la Cultura, tenemos la posibilidad de estar con Héctor Héctor Urrulo Vega, como lo conocemos todos Bueno Héctor, han pasado dos, digamos, obras teatrales por la ciudad y dos grandes obras teatrales, ¿no? Por ahí digo, ¿qué balance se hace con estas dos presentaciones aquí en la ciudad? Hola Fernando, buen día Bueno, más que contentos, todos aquí en el Grupo de Cultura y tanto también desde el Ejecutivo y toda la Municipalidad, todo el equipo se siente contento por haber podido traer estas obras que, bueno, han sido de primer nivel y, bueno, en la respuesta de la gente al ir en ambas obras dos funciones Esto ocasionalmente creo que hay que destacar, ¿no? Porque cuando hablamos del primer desafío hablábamos siempre de una función y de que la sala pudiera estar cubierta en la medida que el protocolo lo permite que ya ahí era realmente un objetivo cumplido Se dieron dos funciones y ocurrió lo mismo con esta segunda obra que, bueno, marca que nuestra ciudad realmente recibe muy bien este tipo de eventos Sí, sí, sin duda, Fernando Es también poder dar la posibilidad a la gente poder ver obras que únicamente se ven en las ciudades como, por ejemplo, Carlos Paz o que son netamente turísticas, ¿no es cierto? Y bueno, ahora, gracias a esta pandemia, se han podido salir al interior y, bueno, agradecer que el productor haya confiado también en el rollito y poder también lograr que él le incorpore como una ciudad más cuando salen al interior Y la gente así lo ha demostrado también, como decías vos, con la presencia ¿Qué se palpó, digamos, por ahí cuando terminaban las obras? ¿Qué palpaban ustedes y la gente? ¿Idualmente el haberlo pasado bien? Bueno, justamente esta mañana hablamos con Verónica y el equipo de las chicas acá de Cultura que ha habido dos públicos diferentes en ambas obras La primera, bueno, era gente mucho mayor, mucho más mayor que en esta segunda obra Pero bueno, en las dos, las repercusiones que nos han hecho saber a través de la página a través de mensajitos que le comentan a otros funcionarios que ha sido muy buena Y bueno, y ayer, bueno, también la gente sí fue muy contenta que han hecho dos funciones, una lleno total y otra un 70, 80% de haber estado las alas La segunda, y bueno, felices, felices, porque creo que al fallito se merece tener esta clase de espectáculo y ofrecerle también a la zona, ¿no? ¿no es cierto? Esta clase de espectáculo de primer nivel Seguramente esto, Héctor, predispone muchísimo para lo que puede llegar a ser la otra temporada Digo, cuando tengamos que hablar de que ojalá sea una temporada mucho más abierta que esta porque ahora con los protocolos, gracias a Dios, algo se ha podido hacer pero esto seguramente deja la agenda muy cargada de ideas para la próxima temporada No, sin duda, sin duda Estamos siempre a la expectativa de poder ir creciendo de que poder seguir brindándole a la ciudad distintas clases no es tan solo el teatro, sino pueden llegar a venir otras o otra variación de espectáculo Bueno, en materia, bueno, ahí justo me dabas al pie, en variación de espectáculos nos quedan prácticamente nada de febrero, se nos viene marzo y en materia desde la Casa de la Cultura, ¿qué es lo que se está evaluando para los próximos días? Bueno, han pasado por el teatrillo Bueno, nuestro teatrillo hoy es centro para tanto las obras de estas como también recitales de bandas y otros espectáculos Este viernes también hay un espectáculo de folclore donde vienen artistas de San Francisco donde son premiados, nacionalmente han recibido premios están nominados a los premios Gardel que son cantorcitos y bueno, y otros valores de aquí de Rollito y bueno, pedirle a la gente que acompañe también esta clase de espectáculo nosotros apoyamos brindándoles el lugar, el espacio a todo quien aquí quiera realizar actividades culturales en el teatrillo Bueno, Héctor, seguramente ya en los próximos días estaremos hablando de cómo se comienza todo lo que hace a marzo en marcha aquí en la Casa de la Cultura seguramente con vos, con Vero en este momento, bueno, agradecer siempre la atención de ustedes de la deferencia y bueno, contarnos principalmente lo que ha pasado con estas obras y siempre tenernos al tanto de lo que pasa en la Casa de la Cultura Bueno, gracias a vos, Fernando, por estar siempre y bueno, déjame agradecerle también esto es posible por el apoyo de nuestro Intendente Gustavo de nuestra Vice-Intendente María José entonces, si no tuviésemos el apoyo de ellos y el aval de ellos el pulgar arriba, no se podrían hacer estas cosas Héctor, como siempre, gracias ¡A vos, Fernando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!